Cuando digo que no hay equipos grandes en el fútbol mexicano, y no miento cuando los últimos títulos del Guadalajara fueron de Liga, 2006, 97, 87 y 70, y por eso no es un equipo grande como no los hay en México. No mentí cuando digo que la directiva del Guadalajara no tendría la misma paciencia para un técnico mexicano como con Almeida, que en su momento llegó a tener una victoria en 14 partidos. No mentí cuando el torneo pasado, Chivas no le podía ganar a los vivos y fue el equipo con menos puntos en contra de los vivos. Pero hoy el Guadalajara es líder y este Guadalajara podría inspirarme o me inspira cierta confianza, porque es el equipo con más puntos en contra de los vivos del campeonato del fútbol mexicano. Y han llegado a ser líderes y por ello merecen todo mi reconocimiento. No tenía nada en contra de las Chivas porque no mentí en todo lo anterior que dije, hoy las Chivas vencen al Toluca y las vencen bien, señor Petra Santa. Sí, muy bien, con un par de goles de Alan Pulido, juega un rato con 10 y luego con 9 el equipo de Toluca, pero la definición la encontró el Guadalajara y un tema también importante, que en el segundo tiempo se caía el equipo regularmente y ahora no sucedió así. Alan Pulido rompió una racha, señor De La Rosa, de 7 partidos y marcar gol. Y buena pelota de Brizuela que después sale lesionado y después el control es bueno. Gira al otro palo, imposible para Talavera. Qué bueno por Pulido que también ya tenía cierta presión y había sido cuestionado por esa falta de gol. Hoy con un doblete le da la victoria a Chivas. Entrada brutal de esa vuelta. Increíble. ¿Qué pasó ahí, Felipe? Bien aplicado. Bueno, no, de lo mejor que hemos visto en el torneo que expulsen, claro, del arbitraje. Expulsado Rubén Zambuesa por esa falta sobre el conejito Brizuela, entraría Carlos Fierro. ¿Por dónde pasaría después el partido del Guadalajara, Paco? Bueno, Pulido extraordinario, ¿eh? Te habla con estos dos goles lo que es, la manera en que define, ¿no? La primera con una gran barrida, la segunda un gran control y de bote pronto anotando, este de Auche es imperdonable. Igual, igual. Ojalá todos los árbitros aplicaran así el reglamento, en verdad. No veríamos las lesiones que vimos ayer, la de hoy y otras más que se han permitido. Me da mucho gusto saber que me metí en la mente del Guadalajara, que me metí en la mente de Almeida, que me metí en la mente de la directiva y ha cumplido poco a poco, paulaturalmente, una gran mejoría. Chivas es, ya no más te hace falta jugar. Chivas es líder gracias a ti o cómo. Esta es la encuesta. Para entender. Chivas es justo superlíder del torneo. ¿Usted le parecía que yo era tendencioso en contra de la Chivas? Chivas es líder hoy gracias a ti. Entre otras cosas, sí. Ya no te subas al tren, ya no hay lugares. ¿Te parece, señor de la Rosa? Hoy no te subas al tren. Te parece. No, 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 te digo. Que no tenía razón en todo lo anterior que dije. ¿En qué? Todo lo que mencioné cuando le inició el programa. Chivas clasificó a liguilla, estaba ahí. Y no ganó nada, absolutamente, ¿no? Pero estaba en la liguilla, el torneo pasado. No ha hablado, el señor Mario Carrillo no ha hablado. Ahorita vamos a ir con el señor Mario Carrillo. Está acumulando coraje. Está bien. ¿Qué pasa, profe? Yo ahora ríe. Nada, no, no. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque... ¿Verdad, Mario, que ya no hay lugares en el tren de Chivas? No, tengo una jugada por ahí, tengo una jugada por ahí. Póngala en la jugada del profesor Mario Carrillo. De lo que es Guadalajara. Al propio Mario Carrillo no le gusta la jugada. Lo que me gusta mucho de Guadalajara, lo que vi ahora, vi una gran jugada de fútbol. Hacía mucho tiempo no veía esta jugada de profundidad, que son las que a mí me gustan. Son las que cuando veo un equipo... ¿Qué son las jugadas de profundidad, profe? La que vamos a presentar a continuación, si la tiene ya nuestro productor. Ahorita la vamos a... Para que te la pueda... ¿Por dónde pasó el partido de Chivas? Hoy me gustó mucho Brizuela, me gustó mucho Pulido, hizo otra labor, bien diferente, pero se me hizo muy, muy creativo. Pulido atrás de Saldiva. Por supuesto, muy, muy creativo Brizuela. Cerro por derecha. Brizuela hizo labores de extremo, hizo labores de pasador, hizo una gran función en los minutos que tuvo la posibilidad de estar. Póngale la jugada a nuestro profesor Mario Carrillo. Explíquela a la gente. Sí, este es Brizuela. Sí. Y esa jugada que hace de reversa, y esa es una diagonal para todas las personas que quieren saber lo que es una diagonal, esa es una diagonal de Pulido, y esa es la contundencia de un gran jugador. Esta es una jugada profunda de un buen jugador, Brizuela, mexicano, extremo, creativo, y de un delantero que, bueno, con el segundo gol no lo pude pasar, más pasé el primero, pero está en un gran, gran momento. Muy completo este jugador, me gusta mucho Pulido. Para la gente que nos está viendo y que quizá no entiende el lenguaje tan culto del fútbol, ¿qué quiere expresarnos con esta jugada? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? En el lenguaje más sencillo. Más sencillo, bueno, que con esos dos jugadores, Guadalajara fue atacante, hizo dos goles, a un equipo sumamente difícil, como es el Toluca, que corre, que marca, que juega el ataque. Depende de Zambuesa, que cuando subió Zambuesa no tuvo que hacer, después entró Ciña, tampoco supo, yo veo un auche, un buen jugador, pero este equipo estaba bien y de buenas, ahora fue superado bastante bien. Álvaro, antes de que entran a la polémica, que se ve que traen muchas ganas de entrarle. El gremio periodístico es más propio de eso que el gremio futbolístico. No, porque sabes que no se pierda el buen trabajo que se ha hecho con Chivas. ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia, que con un mexicano no lo hubieran tenido. Está bien, está bien, al final dos más dos es cuatro, o sea, a ver, cuando contratas bien, no, no, cuando contratas bien, tienes una buena base de mexicanos, tienes una buena banca, le das respaldo al técnico, un técnico que sepa, que la continuidad con alguien que no te va a dar resultados, pues está de más. Es el resultado que hoy tiene la Chivas como supermíder. Yo veo un resultado normal, natural, un proceso de mucho tiempo, muchos fracasos, aprendizajes sobre la marcha. Seguramente entendieron que no se pueden precipitar, que entendieron que ese tipo de reacciones viscerales no te lleva a nada. Hoy, coincido plenamente, Chivas juega bien. Faltaba Jair Pereira, bueno, ahí está Salcido. No, se fue el Gullit. Hoy tiene mucho más plantación. Hoy tiene Orbelín, no juega Michael Pérez, bueno, pero está el Gallito, perdón, sí, el Gallito que no jugaba la temporada pasada, en fin. Tiene un gran plantel. Lo de Pulido, insisto, te habla de la jerarquía de goleador que es, y respaldado por gente de experiencia, por mexicanos que tienen hambre de triunfar, y un técnico que es el adecuado en este momento para Chivas. Sí, definitivamente, porque tú dices de los mexicanos, no, el título anterior del Guadalajara fue con un técnico mexicano. En el 2006 con Chepo. Exactamente. Y el mismo técnico que fue el que reemplazó a Almeida, que en su momento Almeida ni tenía el mismo porcentaje de efectividad que llegó a tener Chepo. Pero se notan los trabajos, luego no es nada más que estés ganando puntos. La inversión fue mucha, así también hay que considerar, ahí está la, la, ¿quién le puso? Le pusiste Toluca, Alvarito. Sí, sí, yo le puse Toluca. Sí, nunca le vas a poner a Chivas, me queda claro. No, no, es que a ver, no me convencí a Chivas, Chivas me está convenciendo poco a poco, porque ha cumplido con todo lo que yo he hecho. Ya se subió al tren, qué bueno. Sí, ya se subió al tren. Sí, qué bueno, Álvaro. Vamos y venimos. Nos hace muy felices a todos. Oye, yo vi, yo vi a... Me da mucha confianza que sí, ¿eh? Yo vi, y logremos más adelante en el de Cruz Azul Jaguares, fallar una de Arley, solo, teniendo todo el día para definir. Vi muy mal a mi colta, Cauterucho, ahí está. Pero estamos en Chivas. Benítez la semana pasada falló mucho, hoy Zambuesa se ve expulsado, Aucha se ve expulsado. Irónicamente, en el torneo que más extranjeros tenemos en la liga, el líder es el equipo más mexicano. Que eso es un gran reconocimiento. En la regla 18, el líder es Chivas. Ajá. Hay que empezar a confiar, hoy Luis América también con un chico de 16 años. Sí. Está bien, hay extranjeros que sí le dan otro nivel a la liga. De acuerdo. Pero hay N que vienen, de verdad, a pasear de vacaciones que no le dan otro nivel a sus equipos. Pero a ver. Sí deberíamos de tener un filtro mucho más severo con los extranjeros. Y más ahora que Chivas está dando la muestra que con mexicanos se puede. Con mexicanos se puede y creo que en este momento el mejor jugador de la liga, que ayer le tundieron, es mexicano. Me parece muy bien. Es un discurso patriotero, insisto. Los extranjeros serán bien recibidos, pero hay algunos. Chivas está para campeón ya en este torneo, señor de la Rosa. Sí. Sí está para campeón. Para competir y para pelear. Sí. Un candidato. Por supuesto. Entiende muy bien. No es su máximo candidato, ¿no? No, no, no. Por supuesto que no. Es su candidato. Pac, ¿quién es para usted el máximo? No, cuatro o cinco equipos. Antes que Chivas. Bastante. No, junto con las Chivas hay cuatro o cinco equipos. Paco, Gabriel, ¿las Chivas van a ser campeonas? No, qué pregunta. Pues no. O sea. ¡Hombre! ¿Es las Chivas van a ser campeonas? Sí. ¿Las Chivas es uno de los equipos que puede pelear por el título? No, no, no. Ese yo no la hice. No, porque entonces el brujo eres tú, no yo. No, pero yo le pregunto. Usted es en la analista. No, 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 no. De los que jugaron, dicen, ¿no? No, 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 pero un analista no te puede decir, ¿la Chivas va a ser campeón? Porque tú ya vas a adivinar. El brujo es un fantoche, Paco. ¿No lo has visto en qué lugar va de la quiniela? ¿Ya viste en qué lugar va de la quiniela? El brujo tiene sus virtudes. Va como en décimo. Está peleando el no descenso, Álvaro de la quiniela. ¿Sabes qué? A ver, es la quiniela de la quiniela de la quiniela de la quiniela de la quiniela. Es una cosa. Como genera el fin y al señor de la rosa, ¿eh? Chivas tiene... Hoy que lo invitamos el sábado. Le pega una. Hoy que lo invitamos el sábado porque lo habíamos sacado del prime time de fútbol picante, aunque él ya tiene el suyo. Hoy el Hoffenheim contra el Ingolstadt, siete goles pronosticó el brujo Morales. Yo no soy el brujo, el brujo es otro, pero está conmigo. El brujo Morales, el brujo puso Chivas. Chequen mi cuenta de Twitter, arroba alvarito Morales, ahí está mi quiniela. El brujo puso Chivas. ¿Pusiste Toluca? No, Álvaro puso Toluca. No, Álvaro, por Dios. No, 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 no. Ponle seriedad al asunto, ¿eh? El equipo de las Chivas sí está dentro de los posibles. ¿Qué potencial tiene para ser campeón? Está dentro de los favoritos. Sin duda está dentro de los favoritos. Ahora, lo traje para el clásico porque considero que tiene virtudes enormes ustedes. Ya hacen las asignaciones. Te digo la verdad, Felipe. Te digo la verdad. Te digo las del sábado, por lo menos. Señor Pietrasanta, ¿están para campeón a las Chivas? Definitivamente. Estamos arrancando la segunda parte del torneo y es el líder. Y está en el convoy de cuatro o cinco equipos. Quizá todavía en este momento pongo arriba yo por funcionamiento y lo que he visto, Arrayados de Monterrey. Arrayados. Pero Chivas es el líder del torneo en este momento cuando llegamos a la segunda parte. Felipe Ramos Rizzo, ¿las Chivas van a ser campeonas? No, yo lo pondría entre los cuatro equipos que pueden ser campeones. Entre los cuatro. Para que vean, siempre he sido objetivo. Simplemente a veces me gusta encontrar ángulos de defensa o ataque. Falta el partido de Guadalajara contra Pachuca. A Tijuana, contra Tijuana perdió. Empató contra Monterrey. Le ganó a Toluca, al Atlas, a Santos y a Querétaro. Es el equipo que más puntos tiene contra los vivos. El segundo que más puntos tiene contra los vivos es el Necaxa, que ha perdido con muchos muertos. En efecto. Pero aquí, mis compañeros. Señor de la Rosa, Jorge Pietrasanta no se animó a decir que las Chivas van a ser campeonas. No, dije que sí. Que sí. Sí, claro. Pero dije que es algo de Monterrey. No, no. Lo pongo en el convoy de cuatro o cinco equipos. Nada de lo que mencioné anteriormente fue mentira. Ahora tampoco es mentira. Hay un tema. No tengo nada en contra de las Chivas. ¿Qué características debe tener? Y mira, tenemos a un técnico campeón, como el señor Mario Carrillo. ¿Qué características, qué virtudes, qué cualidades debe tener un equipo para aspirar a ser campeón? A ver, que su once base sea un equipo que juegue bien al fútbol, que defienda y ataque bien, que tenga una buena banca. Es fundamental para que si hay una lesión, una suspensión, quien entre a sustituir, no rompa el esquema. Que se defienda bien. Chivas se está defendiendo bien. Que es un equipo equilibrado. La semana pasada. Que tenga contundencia, lo tiene Chivas. Manejo de partido, está en el camino. Que el técnico sepa lo que es jugar, la presión de una liguilla, la presión de partidos complicados. Almeida lo tiene muy claro. Chivas es uno de los favoritos para ganar el título. No todos tienen las virtudes y cualidades que hoy tiene Chivas. Es el máximo para ti. Pero también puede tener tardes malas como la de hace ocho días con Jaguares. Claro, por supuesto. Le había hecho falta contundencia, Paco. Le había hecho falta contundencia y manejo de partidos. De acuerdo. Manejo de partidos. Lo que hoy vimos ya contra un equipo fuerte, candidato, ya es otra cosa que me hace pensar. A partir de jornada nueve, es decir, segunda mitad del torneo, que sí es un serio candidato. El próximo candidato para mí, Pachuca. Ok. Que es el único al cual no se ha enfrentado todavía. Por lo que hemos visto en el torneo, hoy si Chivas está entre los dos o tres grandes candidatos. Pachuca, Rayados. Por lo que hemos visto, por lo que nos han demostrado. Por cómo dominan su estilo. Chivas está para competir. A mí, las Chivas, y no me subo al carro, como dice usted. No, ya te he subido. No. Yo siempre he manejado. Quince minutos. Me he manejado de manera íntegra. Y no nos vamos a soplar otra. Estas me dan confianza. Estas sí me dan confianza. Don Felipe Ramo Rizo, ¿cómo subo el árbitro? Bastante bien. No, no, no. En verdad, quiero felicitar a Fernando Hernández. En verdad, que ojalá y todos los árbitros pusieran esa valentía, esa convicción, ese valor para poder mostrar la tarjeta roja. Porque hoy, con Zambuesa no se tentó el corazón. Y esta entrada es de tarjeta roja. Y así debe de ser el árbitro, convencido de lo que está haciendo. Vean cómo viene corriendo ya con la mano atrás. Eso me permite ver que él estaba convencido de lo que estaba haciendo. Esto de Auche, vamos, nadie puede protestar. Me extraña mucho la protesta de Ciña, que se le fue encima, y que faltó tantito para que también lo expulsara. Ojalá, en verdad, todos llevaran esta línea cuando exista la violencia, no lo que vimos en partidos pasados. Aquí el único que ha sido anti en esta mesa siempre ha sido José Ramón, anti de la América. Y sigue siendo el equipo con más títulos en el fútbol mexicano, en la Copa y en la CONCACAF. No te desmarques, no te desmarques. Simplemente a mí me han querido, Billy Peña. Ojalá, ¿sabes qué es triste, señor de la Rosa? Que la gente lo toma personal y empieza a insultar, pero no puede contrarrestar los argumentos que yo he presentado. Un poco más de educación y cultura le falta a la gente. ¿No me has dicho que filtran los mensajes y que solo lees los buenos, pues? Me los filtran a mí, pero me filtran los malos y los malos. ¿Cómo sabes que te insultan en todo? Ah, ¿por qué? Los importantes somos insultados siempre. Nadie abuchea a los dos, a los don nadie. Venimos con el América.